de la ciudad de México. Para Steamboat Spring con una temperatura de 50 grados. Para Denver tenemos una temperatura de 42, lo cual está un poco baja. Los otros como Grand Junction. Para Pueblo tenemos una temperatura de 44. Fort Collins una temperatura de 44 también, al igual que Grille y Sterling. Y bueno, para las condiciones locales, para este domingo sí van a subir un poquito más a lo que van a estar el sábado. Van a estar entre los 60 y los 50, no más bajo de eso. La más baja, como pueden ver, es de 53 en Steamboat Springs. Para Denver, Colorado tenemos 58 grados. Farinke, Grand Junction con una temperatura alta de 65 para este domingo y Durango 60. Para Lamar, Burlington, Sterling tenemos entre los 64, 62 y 63 en Sterling grados, lo cual no son muy bajos. Y bueno, para las condiciones nacionales, podemos ver que en la área central del país sí tenemos un poco de lluvias mezcladas con nieve, sobre todo en Denver. En Downtown Denver sí vamos a ver, vamos a estar viendo, se está pronosticando que va a estar un poco de nieve este fin de semana, entre los 4 y 8 pies de nieve para este fin de semana. Se va a estar emergiendo la, cuando esté lloviendo durante la noche, va a empezar a transferir a nieve durante la noche. Y bueno, para esta área del país podemos ver también un poco de humedad, lluvias y también para la otra parte del país que vamos a estar viendo un poco también de lluvias. Y bueno, para el domingo, las condiciones sí cambiaron un poco, ya no vamos a ver tanta nieve en Denver, pero sí van a seguir esos días lluviosos, porque vamos a ver toda esta parte en verde, es porque va a estar un poco húmedo durante el domingo, con una baja presión para Houston y los lados de Texas. Y vemos, como podemos ver, un frente frío cayendo desde el norte hacia aquí Denver, entonces sí vamos a recibir un poquito de fresquecidad en el día del domingo. Y bueno, pueden ver para esta parte del país sí vamos a ver un poquito de nieves, pero nada de qué preocuparse. Y bueno, para el pronóstico extendido, pueden ver que el lunes sí tenemos una temperatura de 52 grados Fahrenheit, la más alta, y baja de 32 grados Fahrenheit. Seguimos con lluvias el martes con una alta de 44 grados Fahrenheit y baja de 28. Para el miércoles ya va a ser que va a empezar a salir el sol con una temperatura alta de 55 y una baja de 30. Para el jueves ya vamos a ver un poquito más el sol, porque vamos a estar viendo una temperatura de 66 grados y una baja de 37. Para el viernes el sol va a estar a todo lo que da, con una temperatura de 75 grados Fahrenheit y una baja de 43. Yo la verdad no puedo esperar para este viernes porque va a estar muy cálido, pero bueno, es todo lo que les tengo por hoy. Seguimos con más de su noticiero TVM.